Es la mañana de Federico, S-Radio. Tercera hora de la mañana aquí en S-Radio. Bueno, hoy tenemos además a José Luis Martínez Almeida, que es el jefe de la oposición municipal. Va a contarnos cómo está Carmen Agrado, que faltan solo 37 días para que sea Stalingrado. Por todas partes mal. Bien, pero, y además van a estar Paco Maruenda, está Alejandro Vara, también acompañándonos aquí en la tertulia y hablando con el jefe de la oposición y tal vez el candidato del PP al Ayuntamiento de Madrid. Pero vamos a contarles cómo está el tiempo con Iberdrola. Porque está muy complicado. Hoy empieza un ciclo de lluvias que va a durar hasta el domingo y ya la Agencia Estatal de Meteorología ha enviado una alerta por las lluvias en el este peninsular. Van a empezar hoy, pero sobre todo se van a notar mañana. Hoy va a llover un poco en todas partes, como estos dos días atrás. Pero esta tarde empezará a reciar y mañana se esperan grandes lluvias en el este. Esto quiere decir el Mediterráneo, crecidas, aluviones, riadas, torrenteras y naturalmente víctimas si la gente no se cuida. A veces no se puede remediar, la mayoría de las veces se podía remediar no construyendo donde no se debe construir. Si es el lecho de un río, el lecho de un río es lecho por algo. Pero hace mucho que no llueve, ya lloverá. Si hay un cauce hecho a lo largo de décadas, siglos, milenios, será por algo. Será porque por allí durante algún tiempo o mucho tiempo o periódicamente pasa mucha agua. Si no, no estaría el cauce hecho. Bueno, pues nada. Permiso de construcción porque hace mucho que no llueve. Llega la riada, ala. Siempre estamos en las mismas. En fin, pues mucha precaución porque además va a llover en el Mediterráneo y en las Baleares abundantemente. Y por supuesto, las clásicas riadas de otoño en el Mediterráneo. Hoy en general es un día de más claros que nubes, pero con tormentas ocasionales en comarcas también un poco desperdigadas. Es un día de tránsito a mañana y ya desde mañana jueves hasta el domingo pues van a ser de lluvias bastante generalizadas. Las temperaturas, como siempre que llueve, pues suben un poco. Pero cuando deje de llover empezará a helar y bajarán. En Madrid nos vamos a ir a 21 grados, la máxima de todas maneras ya muy baja, las dos capitales canarias y Badajoz 26 grados y la mínima 4 en León. Bien, vamos con Daniel Muñoz y Vanessa Vallecillo a contarles los asuntos del día. El gran asunto es el hachazo que este gobierno de golpistas quiere pegar al bolsillo de los ciudadanos. ¿De cuántos ciudadanos? De todos los ciudadanos. De todos los ciudadanos que pagan impuestos. En España, ¿quiénes no pagan impuestos? Los ricos, ricos muy ricos. Bueno, y los del PSOE que tienen protección de hacienda. También con el PP tenían protección de hacienda. Recuerden cuando a Monedero le salvó de la cárcel Cristóbal Montoro. ¿A cuántos? Por no pagar 50.000 euros los mandan a la trena. A la segunda, a la trena. Bueno, pues casi medio, más de medio millón de dólares, casi medio millón de dólares había trincado por un informe que nunca hizo sobre una moneda que no existió jamás. Sin embargo, le llamó Cristóbal. Juan Carlos, Juan Carlos, oye, que tienes aquí un problemilla. Total que lo salvó. ¿Por qué? Porque Podemos ha sido la planta de estufa, la flor de invernadero, del siniestro partido de Mariano Rajoy, que me resisto a llamar PP porque lo ha dejado como un solar, como un solar bombardeado. Y se inventaron Podemos y crearon Podemos para que el PSOE no les pudiera ganar las elecciones. El problema es que Podemos se ha comido al PSOE, tenemos un gobierno de Podemos y además Podemos está con el golpismo catalán y vasco. Porque no se olviden de que el separatismo catalán siempre ha tenido a la ETA y al PNV al lado. Y al revés, la ETA y el PNV siempre han tenido al lado al separatismo catalán. Véase la declaración de Barcelona después del pacto de Estella-Olizarra de la ETA con el PNV, que hace el PNV para proteger a la ETA después del asesinato de Miguel Ángel Blanco. Es decir, esta historia ya la conocemos. Pero hay imbéciles que se empeñan en desconocerla. Los presupuestos no son presupuestos los de este año. Es un programa político-económico de Frente Popular. No es para llegar adentro de un año, es para quedarse en el poder. O sea, lo que quiere Pablo Iglesias no es subir o bajar los impuestos. Quiere quedarse con el poder. Falconetti, como es más lerdo, quiere quedarse en el poder. Iglesias quiere quedarse con el poder. ¿Por qué? Porque Iglesias es comunista. Iglesias odia la democracia, Iglesias odia la libertad, Iglesias odia la propiedad, salvo la suya, naturalmente. Y Falconetti es el clásico oportunista de izquierdas que es el clásico compañero de viaje de los comunistas. Es decir, es un lerdo con buena prensa. Si tú eres procomunista, tienes buena prensa asegurada. Esto ya desde que Lenin mató a la familia del Zarco. ¿Saben cómo dio el New York Times, que es la Biblia de la progre memez mundial? Parece que ha desaparecido el Zar, el Zar en paradero desconocido. Ya habían matado a toda la familia. Matado, profanado, violado, a la zarina, a las princesas. Había matado hasta al perro del Zar. Y la noticia, por supuesto, origen Lenin, era, parece que el Zar ha desaparecido. Ya. El New York Times. Esa basura. Bueno. El problema es que en España, aunque no tengan una mayoría social, la mayor parte de los españoles tiene una propiedad, más del 80% de los españoles tienen una o dos casas en propiedad, no hay ningún país en Europa que tenga tal número de propiedades, de casas en propiedad como España. ¿Por qué? Porque después de la guerra, que hubo que rehacerlo todo y se construyó mucho, la casa ha sido la hucha del pobre. Dice, mira, me podrán quitar con los impuestos o este año mira mal, pero al menos la casa, como solía decirse, la tengo pagada. Y ya, pues hombre, si se podía ahorrar, se compraba una segunda casa, pues a una mala, se decía, la vendemos o si no para los hijos. Y este ha sido el desarrollo normal de la gente que trabaja en España. España ha prosperado muchísimo, pero muchísimo es muchísimo, mientras otros países iban al guano. En el año 59, que es curiosamente el año en que realmente España, con el plan de estabilización, empieza un desarrollo espectacular, cuando liberaliza la economía, y está durante más de una década creciendo prácticamente al 10% anual. Y además a un crecimiento sanísimo, etcétera. No había impuestos en España. Dice, ¿cómo no va a haber impuestos? No había impuestos, había impuestos indirectos, el IRPF no existía. Y el Estado tenía superávit. España tenía 37, 38 millones de habitantes. El número de funcionarios era de 700.000. Por oposición, ¿eh? Ahora es de 3 millones. Tenemos 47. Algo estamos haciendo mal. Impuestos por todas partes. Y los presupuestos son un mecanismo con el cual el poder político se hace con el poder social. ¿A qué aspira Pablo Iglesias? A destruir la clase media y mandar sobre una clase media baja subsidiada. Es decir, no por lo que trabaja, sino porque depende de la, pues como en Venezuela, de la cartilla de racionamiento. El socialismo se manifiesta en tres cosas. El terror policial, la propaganda y el control de la comida. La comida es el argumento fundamental para que la gente obedezca. Si no comes, te mueres y la gente obedece. Eso desde Lenín hasta Maduro. ¿Y a qué vamos en España? ¿Qué es estos presupuestos? ¿Qué son? Estos presupuestos son la puerta para la colectivización en España. Son la masacre de la clase media. Suben todos los impuestos que ya son altísimos con ayuntamientos ya totalmente comunistas, por ejemplo, el de Madrid, el de Zaragoza, el de Barcelona, donde la presión fiscal es buquetal por todas partes. ¿Y a qué nos lleva esto? A una situación, a la andaluza, donde la clase media andaluza es la que más impuestos paga de España, tiene la presión general, la presión regional y la presión local. O sea, masacre absoluta. Además, sin piedad. Y luego, además, una enorme clase subsidiada. Parados. Mucho parado, pero oye, cuatro familias, cuatro paros, cuatro seguros, el PER, el POR, etc. ¿Eso es solo andaluz? No, no, no. Esto está en toda España. Después de Andalucía, la sociedad más subsidiada es Cataluña. Pero con unos presupuestos como estos, que destrozan, destruyen a la clase media, que acaban con el ciclo expansivo y vamos a una recesión de cabeza en seis meses, bueno, olvídense de todos los planes que tuvieran. ¿Por qué hacen esto? Para tener el control de la gente. O sea, una dictadura comunista es la que tiene el control de la gente. No de sus cosas, sino de las personas. De lo que piensan, de lo que dicen. Por eso el femirrojismo este le viene de maravilla. Lo políticamente correcto es perfecto. Ya dice Pablo Iglesias que normalmente dice la verdad. Lo que pasa es que la gente, como lo oyen hablar así, tan falso, sin ir al dentista, piensan que no. No, no, dice la verdad. Dicen, no podemos decir la dictadura del proletariado porque, chicos, eso no vende absolutamente nada. ¿Qué hay que decir? Hay que hablar de la gente, de las mujeres, de los niños, de los ancianos, de la gente, de los pobres, de la gente, de los que buscan en la basura, de la gente, de los manteros, gente. ¿Qué es la gente? No sé qué es la gente. Y él tampoco. Pero la gente es lo que obedece a Pablo Iglesias. Eso es la gente. Los presupuestos son, no es que sea, hubiera, diría, Pedro Sánchez, la espada de Demóstenes, ¿no? El pobre, diría Demóstenes. No, no. Eso es un golpe, es un tajo a la clase media. Si estos presupuestos se aprueban y los impuestos suben el 1 de enero, para toda la clase media que ha hecho todo el esfuerzo estos años malditos de Mariano Rajoy, en que todo el gasto público se ha mantenido y el gasto privado se ha encogido hasta sanear nuestras cuentas, se va al garete en un año. En menos de un año. O sea que hay que impedir que estos presupuestos se aprueben y que empiecen a funcionar las subidas de impuestos el 1 de enero. ¿Cómo? Bueno, pues esta es la tarea de la oposición y en ello está. Partido Popular y Ciudadanos pretenden frenar los presupuestos de Sánchez e Iglesias. El líder del Partido Popular hablará de ellos hoy en Bruselas y el de Ciudadanos tratará de bloquearlos en la mesa del Congreso por ilegales al vulnerar la ley de estabilidad presupuestaria. Según cuenta el diario El Mundo la formación aranja pretende contar para ello con el apoyo del Partido Popular. Ambas formaciones tienen la mayoría en la mesa. El anuncio de Pablo Casado irritaba profundamente al gobierno que le criticaba por desleal y falta de patriotismo. Escuchamos a Carmen Calvo, María Jesús Montero y Adriana Lastra también la respuesta del líder del Partido Popular. Y convendría que el señor Casado en su condición de patriota respetara la mayoría absoluta de este gobierno. Cada uno es dueño de sus actos y de sus hechos políticos. También los ciudadanos toman nota. Por eso ahora cuando aquí se raja la vestidura el señor Casado como para trasladar a Bruselas una suerte de contraembajador. Hoy nos encontramos con algún líder político que ejerciendo de mal patriota dice que se va a ir a Bruselas a cuestionar precisamente estos presupuestos. Esto no es ir a hablar mal de España. Prevenimos a la Unión Europea a nuestros socios insisto con lealtad de que este es el camino para una nueva recesión y sinceramente no he visto un solo análisis económico de rigor en los últimos días que no avale esta posición. Marisú la que dice se raja las vestiduras no sé esto es una novedad pero tradicionalmente yo lo he explicado pero en fin para que no vuelva a meter la pata además de como viste. O sea el escote que sacó el otro día la miraba hacia la ala multimillonaria la miraba así como decía y esta pobreza que hace aquí a mi lado que voy tan de sisi parecía Carmen en horas bajas Carmen la de ronda digo la Merime pero muy bajas se dice a ver Marisú se dice rasgarse las vestiduras viene de una tradición judía la cual cuando había un duelo cuando moría alguien por ejemplo a vosotros cuando se murió Chávez o cuando se muera políticamente hablando ¿verdad? ahora con la faja que lleva puede morir de ahogo Susana Díaz porque claro lleva una faja que un día ya hemos pensado van a salir dos arrobas por la cabeza y se nos va a estropear pero pero cuando había un duelo entonces se rasgaban las vestiduras para no salir a la calle porque no es que les gustara salir de andrajosos no se rajan las vestiduras no se rajan se raja la falda o sea es una cosa un poco que yo creo que yo creo que es en lo que estás pensando de hecho el otro día ya es lo que te faltaba la raja en la falda pero ese rasga las vestiduras era así lo otro es bueno pero bueno hemos visto a Lastre Lastre ha aprendido a hacer hasta inflexiones Patriot y hace como una Lastre la que a duras penas concluyó el bachillerato pero el bachillerato debió concluir con ella la persona de confianza de Falconetti que no es que plagiara a Trudeau es que dobleplagió o biplagió a Obama y a Trudeau contaba lo cuenta Rafa Latorre en el mundo a Obama un vídeo de estos ridículos en fin manejando a la cosa infantil por fin un negro en la casa blanca tal que lo copia luego Trudeau el día de la niña que ponía a su niña con los pies en la mesa otro mal educado otro cursi y otro imbécil pues a los dos los plagió Falconetti metiendo a esta niña en lo que sin duda es un abuso infantil los niños no pueden ser utilizados mucho menos en asuntos políticos o partidistas y si salen en imagen tienen que salir pixelados si son menores de edad es más si fuera presidenta aunque probablemente mejoraría el funcionamiento del consejo de ministros tendría que dar pixeladas las ruedas de prensa porque es la ley bueno pero los patriotas de este gobierno donde negocian los presupuestos y con quien con los golpistas en la cárcel Pablo Iglesias prepara su encuentro en prisión con Junqueras el líder de Podemos ha avanzado que la reunión en la cárcel tendrá lugar en los próximos días probablemente el viernes Iglesias también tiene previsto hablar por teléfono con Pusdemont de este modo el Podemita asume con los independentistas la negociación de los presupuestos por orden de Sánchez desde Esquerra siguen reclamando un gesto con los presos escuchamos a Iglesias y al portavoz del PDCAT Carles Campuzano creo que la política no se agota en un tema aunque ese tema pueda ser muy importante y nuestra posición es muy clara los presos deberían estar fuera porque yo tengo esperanzas de que se muevan estas cuestiones espero que las las personas salgan de la cárcel espero que la Fiscalía cambie de su criterio espero que el Abogado General del Estado cambie su criterio y espero que el señor Pedro Sánchez ponga encima de la mesa una propuesta política seria y de fondo sobre las cuestiones de Cataluña como espero eso no quiero descartar ningún escenario bueno yo es que estoy de analfabetos de estos catalanes una raza superior que no saben hablar español este Cruzcampo o Campuzano como se llame que es de desgracia no ser de la banda de Alipullol llamarse Campuzano o el gran compositor pianista Cruzcampo yo lo llamo Cruzcampo más que nada porque le fastidia más saben hablar o sea es una cosa repugnante pero vamos al modelo social que quieren imponer en España el modelo es evidentemente el de la Andalucía subsidiada el de los SERE que repito está extendido en buena parte de España y aquí hay que decir que no es toda Andalucía nadie paga más impuestos que la gente que en Andalucía vive en las ciudades nadie nadie en España o sea no hay una presión fiscal tan alta como en las capitales andaluzas en ningún sitio de España ni en Cataluña o sea ¿por qué? porque ahí es donde los masacran los pillan por todos los lados que hay zonas subsidiadas del famoso voto cautivo normalmente en el Valle del Guadalquivir o sea Cádiz Córdoba Sevilla Huelva que es donde está fuerte el Partido Socialista por eso todos los prostíbulos que frecuentan los de la Junta están en la Andalucía occidental con clara merma de competitividad para la Andalucía oriental que tiene nada menos que la Costa del Sol que es un solar clásico pero ¿qué son los ERE? básicamente una herramienta de corrupción de la gente y de robo el que parte y reparte se queda la mejor parte bueno los fondos públicos para el empleo Andalucía tiene el 30% de paro o sea hay zonas en que hay universitarias de gobierno que es feminista ista ista del 90% de paro en algunas profesiones es decir que acaban la carrera como si no la acabaran y de qué viven pues del menudeo de por aquí por allá pillar algo pero claro ¿qué pasa? que eso no se puede hacer es decir el dinero de los presupuestos y sobre todo el dinero de la Unión Europea va para ayudar a los parados de verdad que se tienen que reconvertir pues el que tiene era un no sé un señor llevaba papeles y estaba en la impresora han cerrado la fábrica y en cambio hay puestos de fontanero se pagan muy bien pues tendrá que aprender a usar la cosa hay que hacer un curso bueno hace un curso aprende y se gana la vida fontanería bueno el fontanero te hace rico no casi como Celá es decir hay cursos ahora que se hacen en unos meses y en esos meses puedes reciclar y ganarte la vida honradamente etcétera que es de lo que tiene que vivir la gente de su trabajo nunca del subsidio eso es una esclavitud nunca del subsidio en una mala sí cuando hay una situación de emergencia sí cuando no 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 la gente tiene que vivir de su trabajo siempre tiene que poder vivir de su trabajo la dignidad está en trabajar no en cobrar bueno qué pasa con los seres porque es un mecanismo de financiación de los socialistas y de los comunistas sus aliados en los ayuntamientos en las diputaciones en las regiones en todos los planes y por supuesto regionales y hasta nacionales y y cómo lo tapan con jueces ad hoc la jueza la ya destapó toda la trama de los seres y pusieron a una juez tapadera la Núñez Bolaños que la puso el PSOE íntima de la aristocracia sociata que ha hecho durante dos años paralizarlo para llegar a las elecciones sin lío pero la han tenido que apartar porque la repuso el PP amigo mío ha entrado doña Pilar Ordóñez que así se llama esta jueza y ha dicho pero hombre aquí se roba dice en empleo dice no no en empleo no en todas las consejerías porque todas hacían lo mismo la FAFE bueno hasta ahora ya se puede decir que en Andalucía popularmente conocida después de los años FAFELACIONES pues en la FAFE que ahora llaman IDEA por disimular pero que es la de los prostíbulos la FAFE la llevaba el billén el de los prostíbulos dice no me acuerdo de nada lo que tiene el sexo que a veces te altera un poco pero esto como se comía pues se comía comiendo es decir todos hacían lo mismo que empleo le daban las facturas a la FAFE para que la FAFE devolviera las facturas y en el camino pues en el camino entre mariscada y prostibulario pues oye pues se quedaba la cosa y ha llegado esta señora y ha dicho no todas las consejerías tienen que ser auditadas a ver los papeles es lo que tiene ponerse enferma o que te aparten cuando estás para tapar un escándalo que llega un juez decente que los hay amigo mío y te destapa el pastel la Junta de Andalucía tiene 45 días de plazo para aportar toda la documentación sobre la financiación a la agencia IDEA con 3.500 millones de los fondos aparados las consejerías hacían transferencias a esta agencia para eludir los controles de financiación después de dos años de parálisis con la juez Núñez Bolaños el caso está siendo impulsado por la magistrada Pilar Ordóñez todo a las puertas de las elecciones en Andalucía Marín insiste en que no facilitarán la investidura de Susana Díaz le escuchamos junto a Moreno Bonilla ¿No apoyará a Susana Díaz incluso si hay que repetir las elecciones? Lo voy a decir una vez más yo sé que estos últimos días esta pregunta ha surgido pero se los voy a decir muy claro no podemos apoyar a Susana Díaz no podemos apoyar a Susana Díaz porque Susana Díaz ha incumplido lo que firmó con Ciudadanos El Partido Popular tiene toda la legitimidad del mundo para gobernar Andalucía independientemente de cómo quede ese resultado pero leo insisto en una cosa el PP va a salir a ganar estas elecciones y además el PP Andaluz puede ganar estas elecciones no, la cuestión no, la cuestión es si puede echar acabar con el régimen pero ojo ojo al informe de Ketty Garata antes lo comentábamos leanlo en Libertad Digital se ha producido un fenómeno que es muy importante a la hora del reparto de escaños que es que el tercer partido también en Andalucía empieza a ser Ciudadanos da igual que sea segundo o tercero el problema es que el cuarto se queda sin nada y el tercero se lleva mucho se lleva los restos de las provincias son provincias algunas muy pobladas entonces cuidado porque si Ciudadanos es cuarto salen unas cuentas pero si es si cuarto es Podemos a lo mejor las cuentas de la izquierda no salen bueno y luego dos casos más es la maldición de Franco Camón o sea yo lo dije no toques socialistas dejar a Franco en su tumba mira que estaba bien que está muy bien en el Valle de los Caídos dejando en paz que queréis todos los días rogativas en la Plaza de Oriente pero que manía o sea es que no hacen una cosa que no sea estropear primero deja al muerto en la fosa que está ahí tranquilamente y no molesta a nadie y va muy poca gente a ver que vamos es que no va a poder uno ver al Palacio Real sin tropezarse con la cola de los que van a hacerse la foto en la tumba de Franco y luego que va a ir pitita descocada casada ya como está a decir venceréis como en el 36 qué va a decir pitita no me mueve el 39 qué va a decir en fin pero dos casos de corrupción que en cualquier sitio inhabilitarían por supuesto cualquier ministro la Marisú la de la raja en las vestiduras y naturalmente C la A que empieza a ser bueno yo creo que después de Amancio Ortega se va a convertir en la segunda fortuna inmobiliaria de España pero vamos o sea los Gil Marín pobres de pedir pobres de chabola qué 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 emporio tiene la señora en declaraciones a este programa el funcionario de la Junta Luis Escribano ha denunciado las irregularidades en los cargos que la ministra de Hacienda María Jesús Montero ha ejercito a lo largo de su carrera a pesar de que todos los nombramientos habrían prescrito Escribano confía en la denuncia que ha presentado la Asociación Justicia por la Sanidad sirva para demostrar los casos de nepotismo la denuncia inicial había sido archivada por un juzgado de Sevilla que nunca practicó ninguna diligencia hay tres nombramientos que era como su directora médica de un hospital el de Balme otro en el hospital de Virgen del Rocío de Sevilla los dos y después ya fue como su directora gerente la verdad que cada uno ha tenido sus peculiaridades cada uno de los nombramientos desde el primero hasta el último porque bueno se han basado en convocatorias que se hacían genéricas donde la opacidad era total Bueno esto en cualquier sitio se investiga los jueces ad hoc ad ad soem no lo investigan recuerdan la campaña contra la jueza Alaya por cierto las femis rojas no la defendieron cuando la insultaba personalmente Alfonso Guerra Alfonso Guerra el de mi hermano que tenía a su hermano Juan Guerra trincando cobrando comisiones para gestiones con la Junta de Andalucía pero al lado directamente de la delegación en una oficina de la delegación del gobierno de Sevilla Juan Guerra que parecía como un muecín reducido al estado laico que iba a recibirlo cuando llegaba con el Mirás o con el Falcón de la época pues iba llegaba a Sevilla y entonces iba Juan Guerra con la corte que aquello parecía los de Arabia Saudí y entonces él tenía una oficina y en esa oficina tomaba un cafelito que era su costumbre quedaban a tomar un cafelito y entonces para agilizar los trámites conseguirle un dinero una pensión un puesto y tal pues le daban dinero a Juan Guerra y Juan Guerra llamaba Pepe y entonces se ponía Pepe Pepe que soy Juan Guerra hombre Juan que tal que tal Alfonso y tal oye aquello se desbloqueaba y el otro pagaba hubo un día porque te llevaba la agenda lo denunció su mujer claro esto pasa los socialistas tienen una costumbre que es cambiar tres C casa, coche, compañera y la casa no se queja el coche tampoco pero la compañera a veces sí entonces lo denunció su señora porque se fue con otra y quiso montar las nuevas tres C y no calculó que la tercera C fue al cuello y entonces 27 cafelitos es decir 27 gestiones un día que hígado no tendrán los Guerra para procesar 27 cafés además creo que cortitos eh ristretto que dicen en Italia que colocón de cafeína llevaría Juan Guerra bueno pues Alfonso Guerra el hermano de mi hermano que le llamaba así mi hermano y claro con mi hermano se quedó lo puso Antonio Burgos que es gran creador pues eran siete otro apareció con unos langostinos gigantes en París este creo que se llamaba Adolfo también muy largo como todos los guerras son escuálidos Juan Guerra un poco más macizo claro con tanto café tenía que tomar algo pero el Adolfo apareció un día en una gavarra en el Sena porque iban a presentar Andalucía en París y claro la mejor manera de que París se entere de lo que tiene buena Andalucía es que vayan los señores de Sevilla a comer langostinos en el Sena el Sena de hecho lo agradeció muchísimo espero que no tiraran los langostinos por la borda pero este es el que insultaba a la jueza Alaya con el portavoz del Consejo del Poder Judicial y el consejero de Justicia de la Junta de Andalucía que dieron una rueda de prensa para insultarla ni una femirroja la salvó nadie y pusieron a la Bolaños para destrozar la instrucción del caso de los seres pero apartada porque encima la relación de la Bolaños con la Junta es de tan intimidad que vamos de escándalo como casi todo en ese régimen de 40 años de socialismo son es un régimen de 40 años bien ¿qué es lo que ha pasado? pues que esta señora se ha entrado doña Pilar Ordóñez y ha descubierto el pastel ¿cuál es el pastel? ¿por qué la Marisú desde que aprobó la carrera desde que terminó yo ya no me atrevo a decir que aprobara nadie nada del PSOE desde que terminó la carrera no dejó de ascender porque le iban haciendo las plazas a medida pero ¿cómo acabó derecho Susana Díaz la delgada? va camino de la flaca aunque esa fajada la están matando pero bueno ¿cómo aprobó? 10 años y van a llevarle las asignaturas de derecho no puedo recibir hoy a derecho romano tranquila 10 años bueno pero esto no es nada al lado del imperio inmobiliario por supuesto no declarado de la ministra Portakoff del gobierno el otro día insultaba a Maite Lobrero nuestra representante nunca lo hiciera porque Maite es una persona de sangre fría y con la mismo tono pues menuda pregunta tiene en Chumichu que así se llama la zona donde edificaron es una zona muy cara de de Neguri que es lo más caro de Bilbao de Guecho municipio es el superpozuelo de Bilbao bueno pues ahí en Chumichu hay una casa la casa Tangora una bonita casa de principios del siglo XX una villa palaciega entonces esta villa palaciega pues las cosas que pasan con las familias incluso las vascas se echó a perder y era una una casa muy bonita pero venida a menos que hicieron una restauración para convertirlo en un sitio con ocho pisos de lujo pero claro pisos de apenas un millón de euros esto para los Celá no es así que juntaron dos y han comprado por dos millones de euros otro piso tenían el de millón y medio casi dos de verango más la finca adjunta con la piscina olímpica el frontón el tenis y lo que sea menester faltaría más estamos hablando de la clase obrera bien partido socialista obrero español bueno en este caso de Uzcadi y entonces han ocultado también porque ocultaron todo han ocultado también este caso que compraron en julio oye fue a nombrar la ministra y a comprar en Neguri como estaban en la segunda zona más rica de Bilbao que es Verango pues vamos a la primera Neguri para ser neguríticos el día menos pensaba parecen de accionistas del ABC desde luego de bocento claro eso es Neguri pero en los Neguri en Neguri hubo gente heroica en la lucha contra ETA los Ibarra gente de primerísimo nivel que se jugó la vida defendiendo su propiedad y la libertad la suya y la de todos estos no estos son descuideros bueno pues han arreglado la casa tangora en Chumichu y que es como el Chumichu de Neguri que es lo más Chumichu que cabe imaginar y va esta tía y no lo ha declarado es obligatoria en la declaración de bienes con lo que no ha declarado Celá hay para la declaración de bienes de todo el gobierno del PP pero el de Aznar y el de Mariano esto es solo la portacoz así que vamos a ver este viernes como lo explica Isabel Celá ha ocultado otra propiedad en su declaración de bienes según desvela Oquidiario en esta ocasión se trata de una vivienda mansión de 300 metros cuadrados situada en el exclusivo barrio de Neguri en Guecho la propiedad conocida como casa tangora no fue incluida al no haberse realizado todavía su valoración por parte del catastro se calcula que puede oscilar en torno a los 2 millones de euros esta propiedad a nombre del marido y en la que ella aparece como conyuge está situada a unos 100 metros de la playa fue construida a principios del siglo pasado con un estilo austero y clásico su restauración inicial corrió a cargo de los estudios Slory Forrester bien ustedes y el marido que es primo de Amancio Ortega no hombre no es de UGT seguimos es la mañana es radio